Bien, hoy junto con mi compañera Amparo hemos explicado la parte del programa electoral que es uno de los pilares económicos del futuro de la ciudad que tiene que ver con la regeneración urbana y la rehabilitación de viviendas. Tenemos una parte del casco histórico que necesita esa rehabilitación de viviendas y luego también tenemos, bueno, pues muchos barrios de la ciudad, en Levante, en Fátima, en La Fuenzanta, en Figueroa, en el Distrito Sur, que se construyen a mediados del siglo XX y que, bueno, las técnicas constructivas que al momento hacen, bueno, pues que, por ejemplo, no tengan ascensor, que tengan problemas de adaptación al cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Necesitamos rehabilitar ese tipo de viviendas, necesitamos inversión para la regeneración urbana del entorno, que ya hemos empezado en este mandato con mi barrio Córdoba, por ejemplo, y, bueno, pues seguir trabajando en este sentido. A la misma vez necesitamos también que tanto el Gobierno de España como el Gobierno de la Junta de Andalucía nos ayuden en inversiones para poder seguir realizando y trabajando en este pilar del futuro de la ciudad que, además, genera empleo en lo local, genera empleo a la pequeña y a la mediana empresa, a los autónomos y a la economía social. Como al hilo de todo lo que comentaba Pedro, lo que hemos hecho ha sido incluir en el programa medidas muy concretas, especialmente para el casco histórico, como la Oficina de Rehabilitación del Casco, en la que va a trabajar vincorsa la experiencia de urbanismo e infraestructura. Vamos a abundar, como Pedro decía, en todo lo que llevamos haciendo desde hace ya un tiempo con mi barrio Córdoba, con ese proceso participativo, llevando a cabo más ejes de preferencia peatonal, llevando a cabo también el entoldado de las calles en donde no podamos hacer corredores de sombra natural y de lo que se trata de tener un casco más sostenible y más vivible.